En el plan de competitividad y empleo que impulsa el gobierno de Florida Blanca, la Escuela de Capacitación Municipal ECAN inició con pie derecho la apertura a su oferta institucional de los siete cursos en formación complementaria, pues ya son 300 habitantes inscritos en el año 2017 de los diferentes programas académicos. Son totalmente gratuitos, son 40 horas de intensidad que tienen estos cursos que permiten que los estudiantes salgan acreditados con un convenio que hicimos con el SENA y puedan mejorar su hoja de vida. Una sociedad preparada es una sociedad más coherente, más cohesionada, más fuerte y mayor competitiva. Con una amplia acogida la ECAN llegó hasta el Parque Santander, El Caldas, La Paz, Primavera, Villabel, Bucarica y Reposo junto al SENA para dar a conocer las diferentes carreras complementarias, técnicas y tecnológicas a toda la comunidad. Me parece muy bueno porque es la oportunidad para que las personas accedan a capacitarse y alcanzar un mejor nivel de preparación y puedan tener, digamos, más facilidad a la hora de buscar empleo. Muy bueno porque pues lo tenemos acá, no hay excusa para no, que hay, que no tengo para ir o eso, sino que lo tenemos acá cerca. Genial, dije gratis, no, toca aprovechar. ¿Dónde dan cosas tan buenas y gratis? O sea, es muy poco. Y lo mismo dicen la gente del barrio, es más gente adulta, es sobre todo la que quiere retomar, dicen, no, yo quiero aprovechar eso. Entonces, gente adulta es la que está inscribiendo. Formación completamente gratuita, lo único que deben hacer es traer la fotocopia de la cédula al 150% o de su tarjeta de identidad porque la formación es desde los 14 a los 99 años, entonces son todos bienvenidos. En el año 2016 se capacitaron 3.146 personas y este año la meta apunta a duplicar este número para que más florideños encuentren mayor espacio laboral.